¡Suscríbete! De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Soluciona varios errores del juego Pero como he dicho, hace ya un mes, ¿vale? Creo que se lanzó a mediados de diciembre Y bueno, como realmente es jugar en línea Solo juego los minijuegos y eso tampoco es que me conecte mucho en línea Pues tampoco me había dado cuenta, ¿no? De que se adelantó una nueva actualización Porque ya sabéis que si no nos deja jugar Si no lo actualizáis en línea No podréis ni intercambiar, ni nada, ni GTS, ni nada Entonces, bueno, acabo de dar cuenta ahora Por casualidad, ¿no? Entonces ya tienes que saber Que ya está disponible la actualización 1.1 Para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Como he dicho, la Nintendo ESOP Esta actualización, lo único que nos dice Es que habrá varios errores relacionados con los movimientos De Cortina Plasma y Bastaguardia Así como los relacionados con los tutores de movimientos Y otra que causaba que a veces la partida Se congelara al seleccionar al ítem Fijaros que cosa más rara, ¿no? Que seleccionáis al ítem Y el juego se quedaba completamente bloqueado Y por supuesto, los vídeos de combate guardados hasta ahora No funcionarán en esta nueva versión Así que los combates viejos No los podréis utilizar ni ver Ahora, lo más importante ¿Cuánto realmente nos va a ocupar de espacios esta nueva actualización? Pues esta actualización Pesa 539 bloques Lo que viene siendo aproximadamente 67 megas Y, como he dicho Es obligatoria si queremos jugar en línea Intercambiar, combatir O incluso utilizar la GTS y cosas de esas Tenemos que tenerla actualizado Entonces, si no tenemos la última actualización Pues nada, no es muy fácil Os metéis en la Nintendo Shop Directamente os saltará Y que tenéis esa actualización Directamente o desde el juego Cuando tenéis en línea os dirán ¿Quieres ir a la Nintendo Shop? Y automáticamente os manda Y actualicéis y descargáis Y podéis seguir jugando Si no entráis directamente en la Nintendo Shop Ponéis Pokémon Ultra Luna o Ultra Sol ¿Vale? Ponéis Ultra Luna o el nombre ¿Vale? No es fácil que pongáis Pokémon Y directamente pues os saldrá todo lo relacionado Con Ultra Luna o Ultra Sol En ese caso sería el juego Si le queréis comprar digital O esa nueva actualización Es importante que la actualización Es completamente gratuita ¿Vale? No tendréis que pagar por ello Así que no me lo quiero alargar nada más Porque como he dicho Va a ser una mini noticia Para informaros de que Esa actualización de Ultra Sol Y Ultra Luna Ya está disponible en la Nintendo Shop Aunque seguro que yo he sido La última que me he enterado esta vez Y vosotros ya sabíais Que se había actualizado Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Si lo utilizáis más que yo Como he dicho Yo juego muy de poquito a En muy poquito Y bueno Pues como ya me he cogido Una semana de vacaciones Voy a aprovechar a jugar a full Y bueno Pues eso me he dado cuenta Que lo tenía que actualizar ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Sé que haya llegado un poquito más tarde Pero no perdonadme Últimamente no tengo mucho tiempo Para estar jugando Y entre un juego y otro Tutoriales de un lado y de otro Porque realmente lo demás No me da tiempo a hacerlo ¿No? Así que espero que os haya gustado Seguid disfrutando Y divirtiéndoos Que es lo más importante Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!